Mira en esta mano, sin veras, dime mi destino, ¿cuál serás? Dime lo que veas, yo no tengo miedo, porque ya sé que no me perteneces, mira en estos ojos, gringarás, y verás el brillo de mi amor. Dice y corresponde a mi sentimiento, dime pronto, tú lo puedes ver, más si vieras que el árbol de verde, como nieve blanda se fundirá en tomarte. Mira en esta mano, gringarás. Más si vieras que el árbol de verde, como nieve blanda se fundirá en tomarte. Más si vieras que el árbol de verde, como nieve blanda se fundirá en tomarte. Mira en esta mano, gringarás, de mi destino, ¿cuál será? Más si vieras que el árbol de verde, como nieve blanda se fundirá en tomarte. Dime que me quieres, dame la esperanza, todo eso cuenta para mí. Más si vieras que el árbol de verde, como nieve blanda se fundirá en tomarte. Más si primitivas. Gracias.